Fue uno de los capos más poderosos de México. Queremos llevar al capo ante la justicia. Puedo perdonar todo, menos la poesía. Su escape fue una noticia mundial. Se convirtió en el primer prisionero en la historia en escapar de este penal de máxima seguridad. Se convirtió en el hombre más buscado. Los gringos y el gobierno mexicano, ellos mismos hicieron ese túnel. Capo, el escape del siglo. Los secretos. La prioridad es evitar a toda costa que se desate una cacería de brujas. Los acuerdos. La traición se paga con la vida. Y los cómplices. Irineo Álvarez, Armando Hernández, José Cefami. Capo, el escape del siglo. Estreno exclusivo. Domingo 21, 6 p.m. México, 9 pacífico. Por Cine Latino.